Mauro Vendimia Seleccionada del 2005 Este es uno de los grandes vinos de España Se elabora en Tudela de Duero, en la Ribera del Duero Pero no forma parte de la denomación de origen No forma parte de la denomación de origen Porque no llegó hasta allí El elaborador de este vino es Mariano García El conocido como el mago de la enología de España Trabajó y nació en Vega Sicilia Hizo los vinos durante muchos años Luego naturalmente elaboró sus mauros También trabaja en Toro con San Román Y son vinos de culto El 2005, las vendimias seleccionadas Son solo en años especialmente buenas El mauro normal es un vino excelente Luego tiene el terreus, que probablemente lo conozcan Y este vendimia seleccionada solo se elabora en años especiales El 2005 lo fue y vamos a catarlo ahora mismo Vale, disfrutemos menudo corcho Desde luego barato no es Vamos a probar un poco Vamos a ver Es espectacular Madurez, sobre todo mucha madurez Concentración Es curioso que esa madurez Casi casi le quita el espacio a la fruta Es condensado, maduro, elegante, muy elegante Es un vino donde efectivamente si salen aromas frutales Pero sobre todo Unos aromas frutales muy de fruta Muy compotada, muy bien hecha, muy larga Es un vino, sobre todo yo te lo definía como elegante y maduro Dos cosas soberbias en nariz El color desde luego es una preciosidad Indica que en 2005 Indica que todavía tiene bastante fuerza A pesar de esa madurez tan enorme Que es lo que la caracteriza En boca es redondo Es pleno, es grande Llena la boca Llena la boca de una forma espectacular Está perfectamente equilibrado Y es perfectamente redondo Todos los aspectos de la boca aparecen a la vez Absolutamente agradables Absolutamente suaves Absolutamente incluso frescos A pesar, insisto No vamos a hablar de ello Pero la verdad es la madurez Madurez y elegancia Es lo que definen este vino junto con el equilibrio Una joya